Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analético. Seguimos con las noticias. Hoy vi unas declaraciones de judíos en Europa y pues las situaciones de que pues sí tienen que ser libres por el pueblo palestino. En este caso creo que pues está muy clara la situación. Por ahí una declaración de Vladimir Putin, el presidente de Rusia diciendo que pues que diga que quienes los invadieron son los rusos para que entonces tengan apoyo militar y económico por parte de los Estados Unidos. Entonces pues imagínense que está el mundo al revés, como ven. El mundo al revés que pues al final de cuentas no tiene ni pies, ni cabeza de pues quién apoya a quién, ¿no? Entonces pues en verdad también hay una pues un video en TikTok donde están explicando de quién es la tierra de Israel y realmente pues históricamente todos los pueblos se han peleado por la posición de, en este caso de, el territorio que hoy ocupa Israel los egipcios, los fenicios, los hititas, los cruzados, todos y incluyendo hasta ahorita pero creo que debemos de tomar en cuenta también que pues si impusieron en este caso un país, en otro país, en este caso pues claro que va a haber problemas si ese país se quiere expandir totalmente a costa de eliminar a los demás pueblos pues pues creo que tenemos un problema, un conflicto ahí y no precisamente es este, es la razón. Acuérdense que el Vaticano está en Roma, está en Italia son independientes y pues se tiene su propia administración pero ¿cómo es posible que eso esté pasando? y en este caso porque son los árabes, acuérdense que los árabes también son descendientes también de, en este caso de todo el gobierno, está bien pero pues con diferentes creencias pero pues definitivamente yo creo que a todo el mundo les movió el tapete o sea por más que quiera pues todas las naciones decirlo pues este, condenar sí, sí se condena pero al final de cuentas este, es un problema es una guerra que jamás va a terminar entonces pues si había negociaciones y había pues muchas cosas que ya iban caminando y de repente pues sucede esto pues no es lo más conveniente que se responda totalmente con violencia y en este caso borrar del mapa a un pueblo que siempre ha sido borrado del mundo todo es decir que siempre ha sido masacrado es la ley del más fuerte pero pues ahora con las nuevas tácticas de guerra pues estamos viendo que los países más débiles se los pueden este, con cierto ornamento pues dismar a las potencias grandes mundiales brigadas de tanques, artillería, aviones, helicópteros artillados todos son este, en este caso abatibles misiles antiaéreos pero como les digo, o sea, casi casi este para que se institucionalice la violencia hay que ver desde que punto de vista lo vemos ahora si que desde que cristal lo vemos cristal como se mira pues es como vamos a ver aquí pues nuestro relato pues si es un poco complicado y sobre todo el sentir de muchos pueblos la mayoría pues si condena los ataques jamás contra Israel sobre todo pues el orgullo ¿no? de el país más fuerte más avanzado más entrenado tácticamente pues es vulnerado es derrotado pero para todas las naciones legalmente constituidas pues es un foco rojo es algo que pues definitivamente cambia cambia la perspectiva de todo de cómo hacer las cosas y realmente pues si nosotros queremos de alguna manera entender que pues el camino de la violencia no es no es lo más conveniente pero pues tampoco vamos a poder avalarlo ¿no? avalarlo en este caso en nombre dicen el pueblo de Dios pero yo creo que el pueblo de Dios no hace eso que hace también los israelíes ¿no? entonces yo creo que las bases de un entendimiento pues debe de estar cruzadas bien posicionadas no debe de estar en este caso siempre de ser rucos porque totalmente tienen el apoyo de los Estados Unidos por su religión pues van a poder pasar por encima de todo entonces imagínense en la guerra de Dios donde Israel derrotó a los países árabes claro está con el apoyo de los Estados Unidos entonces toda la vida va a ser de México pero nosotros los mexicanos pues somos el en vivo ejemplo de que pues somos conquistados nos quitan el 60% de nuestro territorio nos ponen sanciones económicas las más fuertes que pueda tener alguna nación realmente vemos las sanciones que está poniendo Estados Unidos y sus aliados a Rusia y China pero pues ahí es porque son una potencia pero México sin ser una potencia nos imponen sanciones de las peores y nos someten al grado de que nos volvimos un país abarrotero un país que no podemos nosotros ni siquiera garantizar nuestra propia seguridad no podemos producir nuestras tecnologías no podemos comerciar con cualquier país donde se nos haga de alguna manera pues más más equitativo el intercambio comercial en donde pues simplemente cierran las fronteras y nos dejan el problema de la migración a nosotros como país un país pobre un país que apenas y está saliendo adelante con sus problemas un país donde nos crean conflictos sociales y conflictos en este caso éticos y ideologías ¿para qué? para que puedan llevar por los naturales de toda una nación entonces pues ¿cuál es el sentido? entonces pues casi casi los palestinos están condenados a pues vivir la misma suerte que vivimos nosotros en el siglo 18 por los Estados Unidos donde nos quitaron el 60% de nuestro territorio donde se hundió la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional durante 8 meses y nos dejaron ser entre comillas independientes pero poniéndonos a los presidentes que son afines a sus intereses y avalando los presidentes de Pacotilla Tíqueres para que pues ellos sigan llevándose todos los recursos naturales entonces pues eso es la 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 igualdad social en donde pues simplemente para Ucrania hay apoyo económico militar y para toda Latinoamérica no tenemos nada sino destrecio y entonces pues es válido las palabras las que dice la válido porque mejor que diga de que diga Palestina que los que los invadieron son los rusos y van a tener asistencia médica armas y apoyos económicos al parecer es eso al igual que pues la misma suerte por ahí de China con Taiwán es un conflicto que a la larga yo siento que los chinos se están fortaleciendo esa invasión que van a tomar por la fuerza Taiwán pues va a durar años para el 2030 o 2035 cuando la capacidad de su ejército y de sus fuerzas armadas y tecnológicas de ellos pues esté totalmente ya rebasada a no nada más a que rebase a los Estados Unidos porque acuérdense que los Estados Unidos tienen a la OTAN y a su salida en este caso pues todos los países desde Canadá y todos los países europeos que salvaron Australia y demás la Comand Loan y en este caso Japón y otros países Corea y Sur entonces pues realmente pues es así o China tiene que superar a las fuerzas armadas de Estados Unidos más la de la Gran Bretaña y más la de la OTAN y más de sus países sabemos entonces de construir un imperio totalmente militar y tecnológico al igual que Rusia entonces pues los dados están dados la nueva hegemonía y división territorial económica política social cultural religiosa ya está dada y pues este mundo cambia y cambiará día a día pues ese es el corte donde se puede dar el corte en donde las armas pequeñas administradas por grandes naciones con municiones y todo pues son los que cambian las guerras esa guerra de guerrillas que se peleaba con las policías ¿no? ahora con manpads con misiles este de corto alcance aquí en el aire o de misiles aterros aterrería así se libera las batallas bueno amigos y amigas yo soy el creador analítico que me like a misiles suscríbete a mi canal abrítenme la campanita cada vez que se ve la la publicación estamos en youtube instagram retich like en whatsapp y demás redes sociales y hasta la próxima y los dejo con este espectáculo que es el paseo por el metro de la ciudad de méxico pues en este caso por la línea 2 del metro y pues el transporte colectivo público los chúneles pues a lo mejor poder tener mejores videos un contenido en este caso bien editado por canales pues de los influencers pero a final de cuentas pues estamos comentando ¿no? esta guerra que nos tomó por sorpresa pues ahorita ya está tomando otros tintes inclusive borrando del mapa la guerra de Ucrania la OTAN y Estados Unidos contra Rusia ¿por qué? porque a final de cuentas es el orgullo de los Estados Unidos lo que se mancilló y en este caso sin su brazo ejecutor Israel pues nunca pensaron que les fueran hacer ese daño amigos y amigas pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima un saludo